Diego de Carlos, el poleman de las TC Picap, bueno, felicitaciones Diego, sabemos lo duro que han trabajado, lo contabas antes, bueno, contanos sensaciones de esta primera pole position para vos. Nada, feliz, feliz, realmente, como dije antes, se ha trabajado un montón con la camioneta, venimos laburando carrera tras carrera, haciéndole cosas, tanto Fabián Fuente como todos los chicos del equipo, Fede Benavides, motorista, Gardito Fernández, Bruno Santoro, todos trabajan un montón, y bueno, nunca se bajan de seguir metiéndole, así que agradecido a todos ellos, realmente sabíamos que teníamos una gran camioneta de la mañana, esperamos, fuimos cautelosos en muchas cosas, trabajamos sin tocar mucho la camioneta porque había una tendencia que entendíamos que era la goma, así que así fue, bueno, nada, feliz realmente de lo que logramos hoy, así que nada, disfrutándolo. Contanos cómo fue esa vuelta, ¿no? Muy rápida como para quedarte con el 1. No, la camioneta ya viene funcionando muy bien cuando pegamos la goma nueva, así que realmente no quedó ninguna tendencia, quedó justita, así que pudimos hacer una vuelta perfecta, y la verdad que la segunda vuelta, te dije, como había aceite, venía dos décimas más lento, pero me hizo levantar Fabi para no apostar la goma, así que nada, feliz, feliz, disfrutándolo un montón. Primera vez para vos con la pole position y primera vez también largando desde la cuerda, cómo imaginás ese momento que siempre es importante la largada, ¿no? Nada, tranquilo, mañana será otro día, no quiero pensar en mañana, quiero disfrutar este momento, como dije antes recién, quiero entrar entre los 12 del playoff, eso es lo más importante, no enloquecerme hoy, pensar en mañana, si mañana es primero mejor, y si no, vamos a sumar para llegar y entrar entre los 12, que es lo más importante. Felicitaciones Diego, disfrutarla con el equipo. Gracias, gracias, chao, chao. Marcos Quijada, poleman del Tese Mouras, bueno Marcos, una pole que se gritó con alma y vida, ¿no? Necesitabas un resultado así nuevamente para meterte en la lucha de los de adelante, ¿no? Hola, ¿qué tal, cómo va? Sí, la verdad que la festejé bastante, más que nada porque fue la pole, la segunda pole consecutiva, así que bueno, eso, me pone muy contento. Bueno Marcos, ¿cómo me imaginás? Mañana la serie es otra historia, ¿no? Pero a lo largo del año siempre la condición ha sido la misma, domingo por la mañana, ¿cómo aparece el Mouras a esa hora? Con frío capaz, un poquito, no sé, depende, y bueno, no, va a ser una línea seria seguramente, vamos a intentar hacerla más rápida y sumar buenos puntos sin arriesgar mucho. Son puntos importantes también de la pole porque bueno, esos dos puntitos pueden llegar a definir cosas más adelante también. Sí, sí, a ver que esos dos puntos dominen re bien, ya acortamos un poco más en el campeonato, así que bueno, ahora va a seguir así. Bueno, ¿cómo fue esa vuelta? ¿En qué sector crees que se están destacando los dos? Que vienen bien, sobre todo lo han mostrado en los entrenamientos y lo pudiste ratificar vos en la clasificación. Phil, la verdad que en el Corvón estamos muy firmes ya desde el viernes, así que bueno, ahí como que acordamos un poquito, en el cierre también estamos bien. En general, la verdad que el auto anda muy bien, así que tenemos un buen potencial para mañana. Lo mejor para mañana Marcos, y bueno, darle para adelante. Vale, muchas gracias, un saludo a todos. Franco D'Ambrosio se quedó con la pole position de ese pista Mouras. Bueno, felicitaciones Franco. Contanos, ¿cómo fue esa vuelta para quedarte con el mejor tiempo? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que fue una buena vuelta, bastante parecida a la de los entrenamientos por el clima. Y bueno, la verdad que muy contento, agradecerle a todo el equipo, a los sponsors, a Gardelito, a los motores. Esto es todo el laburo de ellos, así que nada, muy contento, y esperar a mañana a ver qué podemos hacer. Bueno, ¿cómo imaginás, no? Las series, charlábamos que por ahí siempre a la mañana la pista está fría, está un poco sucia quizás. Sí, sí, sin duda, casi siempre la primera serie es más lenta, pero bueno, vamos a tratar de ganarla para poder largar desde la primera fila a la final, y de ahí pelearla para llevarnos todos los puntos. La pole position, además, del orgullo, del buen trabajo del equipo, de vos arriba del auto incluso, también son puntos importantísimos para la Copa de Plata, que te tiene ahí peleando entre los de adelante. Sí, sí, son dos puntos que el día de mañana pueden importar, así que, como vos decías, sí, es la verdad que algo muy lindo hacer el más rápido del día. Te da un orgullo por vos, por el equipo, por todo el laburo que vinimos haciendo, y todo el esfuerzo que hacemos para estar acá. Así que por eso estoy tan agradecido con ellos. Felicitaciones, Franco, y lo mejor para mañana. Muchas gracias.